La capital de Ucrania, Kiev, informa que a pesar de los continuos combates a lo largo del extenso frente oriental del país, Rusia no ha logrado avances notables. Un oficial militar ucraniano declaró que, a pesar de los cientos de enfrentamientos a lo largo de la línea del frente oriental de la guerra, Rusia no ha logrado ningún avance sustancial. Los soldados de Kiev han sido particularmente exitosos cerca de Bahmut, donde se han llevado a cabo algunos de los combates más duros de la guerra, según Sherevati, subcomandante y portavoz de las fuerzas ucranianas en el este del país, quien habló con CNN. Sherevati dijo que, a pesar de la fuerte oposición rusa, las fuerzas ucranianas avanzaban cientos de metros por día. Dijo que el ejército ruso había arrojado más de 650 disparos en el área el día anterior. El adversario está oponiendo una oposición severa, dijo Sherevati a CNN. A pesar de la feroz batalla, dijo, el movimiento a lo largo de la línea del frente fue bastante tranquilo. El conflicto en el Ártico, según Sherevati, los rusos están presionando a Kupyansk, una ciudad en el área norte de Kharkiv, mientras los ucranianos avanzan hacia Bahmut. Ha habido seis asaltos a comunidades no muy lejos de las fronteras de Kupyansk y Kharkiv con el área de Luansk. Algunos de ellos involucraron el uso de helicópteros de asalto y aviones de combate. Los rusos han concentrado varias tropas fuertes en esta región. No obstante, conocemos sus planes y dónde pretenden lanzar sus ataques, agregó Sherevati. El sábado, el ejército ruso supuestamente capturó un asentamiento cerca de Kupyansk. Si le preguntas a Sherevati, a menos que estemos hablando de decenas de metros, él le dirá que Rusia no ha hecho ningún progreso. Absolutamente nada de importancia. Otro punto crítico en el frente, entre las provincias de Kharkiv y Luansk, es el área al sur de Shvatov, sin embargo, Sherevati refutó las afirmaciones de que Kiev había perdido tierras allí. La alarma de Undrán provoca retrasos en los vuelos en el aeropuerto de Moscú. Hubo un breve retraso en las salidas y llegadas al aeropuerto Gnukovo de Moscú debido a la alarma de Undrán. Los informes de limitaciones de vuelos en el aeropuerto de la capital rusa a las 10 y 26 de la mañana, debido a motivos fuera del control del aeropuerto, provinieron del departamento de prensa del aeropuerto, según la agencia estatal de noticias rusatas. Hubo retrasos en alrededor de 30 aviones. Por otra parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, dijo que alrededor de las 11 hora local, Undrán intentó violar las defensas aéreas de Moscú, pero fue destruido en el intento. A las 11 y 27 hora local, según el Ministerio de Defensa ruso, Sergei frustró un ataque con drones. Beijing en alerta máxima, en las últimas semanas, ha habido un aumento en la frecuencia de los ataques con aviones no tripulados en Moscú y en otras partes de Rusia. Los funcionarios de Kiev han emitido una severa advertencia de más disturbios. Ahora hay más datos disponibles en esta publicación. Funcionarios ucranianos afirman que los ataques rusos en la ciudad de Kharkiv están aumentando y que los soldados rusos están intensificando sus actividades en la región de Kharkiv, ubicada en el norte de Ucrania. El comandante en jefe Ole Sinyehubov informó que las fuerzas del Kremlin habían seguido bombardeando muchos lugares en la región y sus alrededores, incluida la ciudad de Kharkiv. Según Sinyehubov, una bomba explotó en una estructura no residencial en la aldea de Kruliaquivka, matando a dos personas e hiriendo a otras cuatro. A lo largo de la línea del frente, los ataques aéreos y de artillería rusos han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos días. Un centro de transfusión de sangre en el área fue bombardeado, según el anuncio del sábado del presidente Veloudi Merzelensky. No dio estadísticas exactas, pero sí dijo que el ataque había matado y herido a personas. CNN no ha podido verificar de forma independiente las denuncias de ataques en las líneas de batalla en Ucrania. Los reclamos contrapuestos de la región de Kupyansk, el sábado. El ejército ruso afirmó haber capturado un asentamiento cerca de Kupyansk, pero según Sinyehubov, las fuerzas ucranianas han mantenido sus posiciones en la región. Los intentos rusos de lanzar operaciones de asalto en las comunidades al norte de Kupyansk, agregó, habían sido infructuosos. La televisión oficial rusa informa que las fuerzas ucranianas utilizaron controvertidas bombas de racimo para bombardear una universidad en territorio controlado por Rusia en la ciudad de Denetsk, y la historia cita a los primeros en responder en el lugar. Según los informes, las armas provocaron un incendio dentro de la Universidad de Economía y Comercio de Denetsk, según TASS. Los bomberos informaron que no encontraron ocupantes en el interior y actualmente están tratando de extinguir el incendio. CNN no ha podido confirmar el informe de forma independiente. Los combates han plagado a Denetsk desde 2014, cuando Rusia comenzó a apoyar a los rebeldes pro Moscú. Rusia dijo el año pasado que invadiría ilegalmente cuatro regiones, incluido el territorio en cuestión. Explicación de las bombas de racimo. Las bombas de racimo representan un peligro mayor para las poblaciones circundantes que muchos otros tipos de explosivos porque distribuyen material explosivo, las llamadas bombas, en regiones enormes. Aquellos que no detonan al impactar representan una amenaza a largo plazo para cualquiera que entre en contacto con ellos, al igual que las minas terrestres. Las bombas de racimo son tan peligrosas que más de 100 países, incluidos el Reino Unido, Francia y Alemania, han firmado un tratado que prohíbe su uso. El papel que desempeñaron en la guerra, la oficina del fiscal general de Ucrania emitió un comunicado el viernes acusando a las fuerzas rusas de emplear bombas de racimo durante la batalla, matando al menos a 200 personas. A pesar de las preocupaciones sobre el riesgo para los civiles, Estados Unidos comenzó a enviar bombas de racimo desarrolladas en Estados Unidos a Kiev el mes pasado. Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, le dijo a Ferid Zakaria de CNN que dio el visto bueno para los suministros porque Ucrania se estaba quedando sin municiones. Según Kiev, las fuerzas rusas dispararon una andanada de misiles y drones durante la noche con la intención de atacar una estación aérea estratégica en el oeste de Ucrania. Un objetivo anterior fue la pista de aterrizaje de Starokosty Antinib en el área de Kmelnytsky de Ucrania. Según la portavoz del comando de la Fuerza Aérea, Yuri Inad, el aeropuerto de Starokosty Antinib sigue preocupando al adversario. Nuestros pilotos están rastrillando al adversario sobre las brasas, por lo que es fácil ver por qué. Según una autoridad local, el ataque destruyó muchas residencias y provocó un incendio en un elevador de granos. Disturbios en toda Ucrania, según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia ha lanzado una nueva ola de ataques contra Ucrania utilizando 70 armas de ataque aéreo. 27 de los drones y 18 de los misiles de crucero en ruta hacia el área fueron destruidos. La capital de Ucrania, Kiev, no reveló cuántos misiles hipersónicos pudieron penetrar sus defensas aéreas. Es cierto que no siempre logramos derribar todo, dijo Inad. El portavoz de inteligencia de defensa de Ucrania, Andriy Yusov, dijo que Rusia puede haber fingido lanzamientos de misiles desde dentro de Bielorrusia, para todo tipo de provocaciones para traer a Bielorrusia a un conflicto contra Ucrania. Según Zelensky, una bomba rusa atravesó un centro de transfusión de sangre en el área de Kharkiv. Según el presidente ucraniano Beloudimer Zelensky, una bomba aérea guiada por Rusia destruyó el sábado un centro de transfusión de sangre en el área norteña de Kharkiv en el país. Hizo el reclamo en Telegram sin proporcionar detalles sobre el número de víctimas. Según Zelensky, Rusia ha desplegado últimamente soldados en la línea del frente oriental, y ahí es precisamente donde se encuentra el centro de transfusión de sangre en el asentamiento de Kupyansk. Tras el asalto, dijo, se desató un incendio en el centro. CNN no ha podido verificar de forma independiente las denuncias de ataques en las líneas de batalla en Ucrania. Los contraataques ucranianos en el otoño liberaron la región. Ucrania ha amenazado con seguir atacando barcos rusos y el puente de Crimea. Tras dos ataques en menos de 24 horas, Ucrania ha advertido que tiene previsto seguir desplegando drones marinos en los asaltos. El sábado, el jefe de la SBU de Ucrania, Vasil Maliuk, calificó el uso de explosivos contra barcos rusos o el puente de Crimea como, una acción completamente razonable y práctica. También es bastante legal que Ucrania lleve a cabo este tipo de operaciones especiales dentro de sus aguas nacionales. Según Maliuk, tienen la única opción de hacerlo, abandonar los mares territoriales de Ucrania y nuestro país, si los rusos desean detener estas explosiones. Algunos antecedentes, durante la noche, un gran marino hundió el petrólero de bandera rusa SIG cerca del puente que une la península de Crimea ocupada, con la Rusia continental. La Administración rusa de transporte marítimo y fluvial afirma que el SIG fue atacado el viernes alrededor de las 11 pm hora local. En ese momento, no transportaba petróleo. Un miembro del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, informó a CNN que el ataque al petrólero fue parte de una operación combinada con la Armada del país. Los drones marítimos ucranianos habían atacado una instalación naval rusa clave en el Mar Negro solo unas horas, antes de este ataque.